Se acabaron los guapos en La Habana Si eso no resuelve la situación Tú dices que eres guapo Y yo, yo te voy a demostrar que no El que es guapo tiene una mujer bella Una linda doncella de sentimientos buenos Y el que es guapo es hombre, buen amigo Y hasta es querido Por sus enemigos No te justifiques siendo mamana o guabapá Si esas religiones se han creado Para salvar al mundo de la maldad No quiero que te sientas mal Tómate un dulce guarabo Y impulsa tu vida Que hace tiempo en La Habana Ya no me dan guapos Se acabaron los guapos en La Habana Se acabaron los guapos en La Habana Se acabaron los guapos en La Habana Dicen que estás perdido de Centro Habana Se acabaron los guapos en La Habana Eso me contó tu madrina Juana Se acabaron los guapos en La Habana Se acabaron los guapos en La Habana Se acabaron los guapos en La Habana Pregúntaselo a tanto Dale guarabo Dale guarabo Dale guarabo Dale guarabo Dale otra vez Dale guarabo Que en La Habana Ya no me dan guapos Se acabaron los guapos en La Habana Se acabaron los guapos en La Habana Ya no me dan 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 guapos en La Habana 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 La Habana